Hola que tal, te saluda Juan Paucar. En este vídeo te quiero compartir cómo tú puedes registrar tu propio nombre de dominio en internet. A veces pasa que nosotros ya tenemos una cuenta de hosting o el alojamiento web en otra empresa y sólo necesitamos de un nombre de dominio para crear una nueva página web y en este vídeo tutorial te quiero compartir la mejor empresa para registrar tu propio nombre de dominio que de hecho pues ahora mismo lo estás viendo en pantalla se llama Namecheap. Es la empresa que yo utilizo y recomiendo debido a que tiene la protección de privacidad. Llevo varios años ya trabajando con Namecheap y te puedo asegurar que es la mejor empresa para registrar un nombre de dominio. Aparte de eso pues tiene los nombres dominios súper económicos comparado con otras empresas. Por ejemplo en este mismo momento que estoy grabando el vídeo tiene una promoción para todas las nuevas personas que quieran registrar un dominio aquí en Namecheap. El .com te va a costar solamente 5 dólares con 98 centavos. El .net te va a costar solamente 10 dólares con 98 centavos. Así que pues cada cierto tiempo sacan una promoción para todas las nuevas personas así como para nosotros que ya somos miembros de aquí en Namecheap. Cabe mencionar que pues estos precios son solamente para el primer año. El siguiente año el .com te va a costar para renovar 13 dólares con 98 centavos. El .net te va a costar solamente 14 dólares con 98 centavos para el siguiente año. El enlace te lo voy a dejar acá abajo en la descripción. Asegúrate de revisarlo. Haz clic ahí para que te mande a esta página en donde está pues el dominio con el mejor descuento. Para registrar tu nombre de dominio te vienes acá. Haz clic aquí. En mi caso yo voy a registrar mi nombre. Así que voy a poner Juan Paukar. Hacemos clic aquí en search. Aquí en esta parte las extensiones más recomendadas son el .com, el .net, el .org. Ya que pues tú puedes atraer el tráfico a nivel mundial. Si está disponible aquí en esta parte tú puedes, tú vas a agregar el carrito. Aquí está el precio. En mi caso me va a costar 7.98 el primer año debido a que yo ya soy el miembro de aquí en Namecheap. El siguiente año pues me va a costar $13.98 a la hora de renovar. Una vez que hayas decidido por cuál extensión vas a elegir, haces clic aquí donde dice Add to Cart. Luego vamos a hacer clic donde dice Checkout. Aquí en esta parte pues el nombre de dominio está aquí. Hay un pequeño cargo de que se llama Icanfim que es de 0.18 centavos y pues eso sumado va a dar $8.16. Más acá abajo pues tenemos lo que es la privacidad del dominio. Esto lo que hace es pues proteger toda la información que no se revele, que no quede público. Por ejemplo anteriormente pues Namecheap te daba solamente estas privacidades por un año. Ahora te lo ofrecen de por vida lo cual es genial. Para por ejemplo chequear un dominio me voy a ir acá a esta página. El link te lo voy a dejar acá abajo. Aquí vamos a copiar el blog que yo tengo o la página web aquí. Vamos a copiar. Lo vamos a pegar aquí y vamos a hacer clic en Lookup. Como te vas a dar cuenta aquí en esta parte el nombre de dominio está aquí y si vamos más acá abajo también está la fecha de creación y todo eso. Pues eso es pasable. Lo más importante aquí sería por ejemplo pues la información del registrante donde dice aquí como puedes ver aquí el nombre está en privado. Pues la organización o la compañía también está en privado. Aquí por ejemplo la calle, la ciudad, el estado, el código postal, el país, el código y todo eso está privado. Más sin embargo, si este nombre de dominio no estuviera con la privacidad, toda tu información estaría aquí dispuesta, tuviera en riesgo a que te podrían hacer un fraude o mandar mucho spam a tu correo electrónico. Como este nombre de dominio yo lo tengo registrado en Namecheap, entonces pues tengo con esta privacidad esta información es privada y pues de esa manera yo estoy evitando todo eso, todo eso spam, el fraude que puede pasar. Entonces pues eso es pues a tener en cuenta algo muy importante que no todos los registradores de dominio tienen esta privacidad. De hecho pues si la tienen pero lo tienes que pagar. Entonces de aquí en Namecheap es gratis de por vida pues lo que lo cual es genial. Muy bien explicado esta parte vamos a continuar con la compra del nombre de dominio y vamos a hacer clic aquí donde dice confirm order. Aquí en esta pantalla pues ya estamos listos para comprar nuestro nombre de dominio, aquí pues tienes el método de pago, tú puedes pagar con Visa, Mastercard, American Express, Discover. Los detalles los vas a entrar aquí si vas a pagar de esa manera. Pues en mi caso yo lo voy a utilizar Paypal, pues es la opción que tiene aquí y es la más rápida. Seleccionamos Paypal, asegura que todo esté bien y luego aquí pues vamos a hacer clic en Continue. Aquí en esta parte pues aquí todo está bien. Entonces vamos a hacer clic aquí en Checkout con Paypal. Aquí en esta parte pues voy a ir a Paypal, voy a loguearme, hago clic en Next. Vamos a hacer clic en Login. Aquí en esta parte simplemente vamos a hacer clic en Continue. Ahora mismo pues se está procesando. Muy bien como te puedes dar cuenta pues ya se acabó de procesar la compra. Aquí me dice que gracias por la compra. Ahora pues te quiero mostrarte como tú puedes apuntar pues los nombres de los DNS que te da pues el alojamiento web. El que vas a hostear, vas a apuntar este nombre dominio que acabas de comprar. Por ejemplo, el que yo recomiendo es SiteGround o Bluehost. Para hacer eso pues vamos a ir acá pues al dashboard de Namecheap. Aquí en esta parte pues va a estar todos los nombres dominios que vayas comprando. Aquí está pues el que acabé de comprar, mi nombre. Entonces para que veas en dónde está de cambiar los nombres desde DNS, simplemente vas a ir acá donde dice Manage. Aquí donde dice Name Servers, simplemente lo que tienes que hacer es hacer clic aquí en esta flechita que va para abajo y vas a ir donde dice Custom DNS. Haces clic ahí. Aquí pues hay dos Name Servers que te va a dar el hosting. En este caso puede ser SiteGround, Bluehost o cualquier otro hosting. Te va a dar dos Name Servers que viene siendo el número 1 y el número 2. Simplemente tú vas a poner aquí el Name Server número 1 en esta parte y el Name Server número 2 aquí en esta parte. Luego haces clic aquí en esta flechita para guardar. Y de esa manera pues ya el nombre dominio que acabas de comprar aquí en Namecheap se va a apuntar digamos al alojamiento web en donde tengas tú. Pues bien, ahí lo tienes. Es así de sencillo de cómo tú puedes registrar tu nombre de dominio aquí en Namecheap. Espero que este video te haya servido de utilidad. Y no olvides puedes visitar mi canal de YouTube en donde estoy subiendo contenido regularmente. Suscríbete al canal. Activa la campanita para que te envíe cada vez que subo un video las notificaciones. Si tienes algún comentario o duda déjame acá abajo en el área de los comentarios. Gracias por tu tiempo y nos vemos en un próximo videotutorial.